... Pues después de esos minutitos de publicidad, en esta parte final, hoy queríamos hacerlo porque me parece que es obligado, dice que de bien nacido es ser agradecido y es que durante... Bueno, el año pasado ellos hicieron 70 años, pero claro, es que esto del reloj pasa volado, ya llevan 71 para 72. La pastoral del barbero que nos ha hecho felices muchísimas, muchísimas navidades con una historia preciosa en los años 50. Bueno, yo creo que ha sido un reconocimiento magnífico que por fin, en este caso el ayuntamiento se haya acordado de esta pastoral, de todos y cada uno de los miembros que han pasado durante estos más de 70 años y por fin ya se le ha puesto nombre. Además, fíjate, me gusta a mí, no es una calle, es una escalera, que me gusta a mí muchísimo más. Bueno, tenemos aquí con nosotros a Manuel Javier Aleu. Javier, conocido por todos. Javi, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, ¿tú vinculado a la pastoral? Yo llevo desde el año 2014. Desde el 2014, o sea que tú eres de los nuevos. Sí, yo de las últimas incorporaciones de adultos, yo. Pero tú fíjate que 70 fue el año pasado, en el 2022, cuando cumplieron el 70 aniversario ya va para 71, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, porque además él está muy de relaciones públicas, con los medios, colaborando cada uno lo que puede. Hombre, claro, cada uno tiene que aportar su granito de arena para que esto se consolide cada vez más y tiene cada vez más fuerte para adelante. Javier, ¿tú eres de Marbella? No, de San Fernando. Allí hay pastoral, ¿eh? No, allí no... Yo cuando llegué aquí no conocía lo que era la pastoral. Yo llevo aquí desde el año 2001. Sí. Y hasta el 2014 no me enteré lo que era una pastoral, porque aquí me invitó a ir a escucharlo, y fui a escucharlo, y ya desde entonces no hay quien me despegue de allí. Bueno, pues eso está muy bien, eso está muy bien. Son tradiciones para Marbella, bueno, antiquísimas, y por ejemplo en tu caso que no se conocía. Yo tampoco era muy de pastoral. Bueno, sí, yo creo que entre casi todos los pueblos de España en Navidad, ¿y quién no va a pedir el aguinaldo? ¿No? Y te pide el aguinaldo con un grupito, con la típica botella de anís, que la pandereta, bueno, pues todo eso al final se convierte en una pastoral, que en realidad en el fondo son los pastores que van cantando. Bueno, tiene una historia preciosa la pastoral del barbero, y Guille, nuestro querido Guillermo Guerrero, buenas tardes. Buenas tardes. Actual director, pero tiene una trayectoria de muchísimos años que tiene el barbero, era tu abuelo. Sí, mi abuelo Antonio, quien fundó la pastoral, luego ya sigue mi padre, y luego ya sigo yo. Tú eres la tercera generación. Bueno, sí, la tercera generación familiar que sigue con la pastoral, y a ver si sigue mi hijo también, cuando se haga ya mayor. ¿Cuántos niños tienes? Uno. Uno, de momento, uno de momento, pero es que esto de la pastoral, igual que tu abuelo, tu abuelo es que era un hombre, era muy estricto con esto de la pastoral. Tu abuelo se llamaba Antonio, ¿no? Antonio Guerrero Ortiz. En los años 50, él empezó en otra pastoral. Él empieza en la chapa, en la pastoral que se, en la primera pastoral que se funda allí. Con los hermanos Osorio. Con los hermanos Osorio. Y luego ya se viene a vivir a Marbella y funda aquí la pastoral. Y él ya, pues, ya continúa aquí, ya se casa aquí en Marbella. Y desde que empezó, pues, no lo dejo nunca. Luego siguió mi padre, ya en los años 70 por ahí. Sí. Y ya sobre el año, tampoco me acuerdo bien, sobre el 2000, 2011, ¿no? 2012, por ahí. Es que como tiene una historia en el 2012. Ya, ya sigo yo como director, ya... Pero escucha, Guillén, que me lo estás resumiendo mucho, mucho, mucho. Vamos a recordar un poco la figura de tu abuelo, que empezó en un jovencito, en otra pastoral, pero él cuando ya se vino para acá, dijo, yo voy a montar la mía. Claro, en los años 50, porque él empezó, creo que fue en el 52, en aquella época, aquella Marbella. Hay que poner la historia en su contexto, ¿no? En los años 50, empezó a hablar con uno, con otro. Oye, unos villancicos, nos juntamos, empezamos. Y empezaron ahí un poco... Él empezó a tirar de un hilo y empezó a convencer a gente, porque aquí no había tampoco... Claro, estamos hablando de la Marbella antigua, de la que vivía de la mina. Mi abuelo también trabajaba en la mina. Eso es. Y, claro, tú imagínate, ¿no? Porque Marbella era un pueblo. El ocio que hay en un pueblo, pues eso, juntarse, cantar y poco más. Y, vamos, yo he visto fotos antiguas y no eran pocos, eran 20 o 20 y tanto. Vamos, yo creo que como somos ahora. Lo que pasa es que, claro, era otra manera de entender la Navidad. Hoy en día vamos a cantar por toda Andalucía, nos desplazamos en autobuses y... Ya ha cambiado mucho la historia, ¿no? Pero ellos iban por cortijos porque iban a cantar a lo mejor... Pues mi abuela a lo mejor trabajaba en un cortijo cogiendo aceituna. Pues iban a la casa del señorito del cortijo a cantar y hoy nosotros todos tenemos la pastoral más profesionalizada, ¿no? Claro. Y en aquellos años iban a cantar por un plato mantecado y una botella de anís. Lo que yo digo, el aguinaldo. ¿Tú sabes lo que es el aguinaldo? Claro, el aguinaldo. Porque le he perdido el aguinaldo casa por casa. Pero hay que decir que el origen o origen de la pastoral fue en Calle Málaga. Claro, mi abuelo... Él vivía allí. Él vivía allí. ¿Y allí dónde hacían los ensayos? Y en Calle Málaga, donde ellos hacían los ensayos allí en un patio. Todavía está el patio allí. Yo cuando paso miro para adentro. Y allí ensayaban y luego pues... Vamos, mi abuela ha hecho cosas que yo a día de hoy es impensable porque dicen que se iban a cortijo lloviendo, se pasaban la noche por ahí y luego venían de día y se iban a trabajar. Escucha, que no en coche, ¿eh? Luego nosotros... Claro, que no había coche. Iban, subían a Ojen andando y cantaban a lo mejor en el pueblo de Ojen y bajaban. Y cosas que nosotros protestamos porque llegamos a las 12 de la noche y de cantar de cualquier sitio porque hay que trabajar al otro día y esta gente se pegaban. Era aquellos inicios duros, pero desde luego tu abuelo tenía muy claro que eso tenía que salir para adelante. Yo tengo por aquí apuntado que al principio hubo un tiempo que era la pastoral los tontos. Eso fue... No, no es porque se llamaba la pastoral los tontos. Es que, a ver, la pastoral del barbero a lo largo de los 70 años ha tenido, por decir de alguna manera, era varios nombres. Yo le pongo la pastoral del barbero una vez que ya fallece mi abuelo porque era de la manera en la que conocían a mi abuelo, ¿no? Era su mote, ¿no? Su apodo. Era, ¿no? Él trabajaba en la mina pero se dedicaba a hacer de barbero, cortaba el pelo y eso. Entonces todo el mundo lo conocía por Antonio el barbero. Entonces cuando él la pastoral iba a cualquier lado, la gente a la pastoral la llamaba la pastoral del barbero. Luego la pastoral se llamaba... Yo en los primeros años no sé exactamente ni qué nombre tenía. Lo de la pastoral de los tontos fue porque estuvieron en la emisora de aquí, de donde estaba Radio Nacional de España. Sí. Antiguamente hacían un concurso villancico. Entonces en aquellos años estamos hablando que en Marbella había muchas pastorales. No sé cuántas, pero por lo que mi abuelo me contaba cuando me contaba su historia, podía haber a lo mejor ocho o nueve pastorales. Había muchas. Entonces en el concurso se tuvieron dos o tres años que no le fue bien, ¿no? Ganaron muchas veces, pero se pegaron un tiempo que no ganaban y quedaban siempre segundos. Y mi abuelo dijo, nos vamos a poner el año que viene la pastoral de los tontos porque nunca ganamos. Y fueron vestidos de futbolistas. Y fueron vestidos de futbolistas y él dijo que ese año se llamaba la pastoral de los tontos. Luego mi padre le puso la pastoral de Judea. Se llamó así muchos años. Cuando yo ya me pongo de director, pues yo ya decido ponerle en homenaje a mi abuelo la pastoral del barbero porque nosotros a donde íbamos a cantar fuera la gente, la pastoral del barbero, la pastoral del barbero. Y así se ha quedado. Y no la llamaban por la pastoral de Marbella o la pastoral de Judea y yo ya le dejé la pastoral del barbero. Otra cosa que con tu abuelo intentó ponerle, afianzarlo con algunos nombres, yo creo que también es un reconocimiento la memoria de tu abuelo también. Que es un poco el impulso de todo eso, ¿no? Sí, claro. Al fin y al cabo era como conocían a la pastoral afuera de Marbella. La pastoral del barbero, la pastoral de Antonio Barbero o en Marbella incluso, vamos. Era la pastoral de Antonio Barbero y ya lo pensé. No hay un reconocimiento más bonito que ponerle el apodo de la pastoral a la pastoral del barbero. Bueno, vamos a seguir contando un poco la historia, Javi, porque también ha venido Pablo, que lo tengo aquí muy callado. Digo, a ver si esta señora no me dice nada. Pablo, Ale, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Tú formas parte de la pastoral. Sí. Esto es el gusanillo de tu padre que tú le ves que en Navidad va a los ensayos y se apunta a un bombardeo y ha dicho mi padre, ¿tú conocías, sabías un poco la historia de qué es una pastoral? Yo entré con mi padre el mismo año. Ah, muy bien. Yo no sabía lo que eran las pastorales, pero sí conocía a un amigo que su padre sí salía con ellos. Entonces fuimos una vez, una Navidad, a verlos. Y pues ese año ya se me quedó marcada la imagen de cómo era. Y ya el año siguiente sí que nos contactaron y me lo dijo mi padre. Mi padre sí que fue el primero en decir sí. Y yo ya me lo pensé, me lo pensé. Y pues al final acabé saliendo. ¿Cuántas veces has salido ya con la pastoral? Pues igual... Navidades, aunque yo ya, ya hay que decir que se extiende un poquito más la pastoral, un poquito más allá de la Navidad, también hay que decirlo. Yo era de ocho años, nueve. ¿Ocho o nueve años? O sea que empezaste muy jovencito. Sí. Era un niño. Era un niño. El primer año no tocaba ni un instrumento, llevaba la bandera. Y ahí hay vídeos que tengo yo, yo tengo un montón de vídeos de toda la historia de la pastoral y se ve pequeñito, pequeñito. Él y su amigo Fernando que siempre iban juntos. Claro. Bueno, hay padres que apuestan por los niños porque juegan al fútbol y otros por las pastorales. Pero Guille, qué importante es también que se mantenga la tradición de padres a hijos. Porque yo sé que ha habido épocas con las pastorales, no sé si ha sido la tuya, pero en general hay una edad complicada en la que uno se quita del medio. Ya es cuando tiene hipoteca, los niños, las suegras, ya te dicen yo no puedo, mi mujer me va a matar. Y entonces hay un momento que hay un poco una fuga. Hombre, esto es una cosa un poquito, como yo digo, es una manera de cantar villancicos ancestral, ¿no? Un antiguo, es una cosa. Y esto la juventud no lo entiende bien. Claro. Esto es complicado llevar a gente de su edad. Yo por suerte llevamos, está él, está Fernando, está Adrián, está Amada, que son gente joven. Se manejan en esa edad. Y yo lo que quiero, porque siempre lo digo, los antiguos que salían con mi padre y eso, todavía hay 7 o 8 en la pastoral, pero bueno, yo ya tengo que ir buscando un recambio generacional en la pastoral, porque dentro de unos años ellos ya se están haciendo mayores, ya esto les cansa, y aparte yo tengo que también buscar la trayectoria de unos pocos de años y que haya un futuro. Claro, porque hay que decir que de tu abuelo paso a tu padre, es verdad que tu abuelo decían que era como muy estricto con los ensayos, ensayaban todos los días, en fin, que era, les guste, eran muy cardeosos. Mi padre también, nosotros ya ensayamos menos, porque al final nosotros lo que llevamos, metemos villancicos nuevos, ¿no? Pero no dejamos de tener una base que son siempre los mismos villancicos, y como los grupos se mantienen prácticamente los mismos componentes, y hoy la vida ha cambiado mucho. Hoy tenemos ya, antes se trabajaba y no se hacía otra cosa. O sea, hoy ya tenemos 40 extraescolares con los niños, para arriba, para abajo, el que no va al crofi, el que no va... Pero lo que tú has dicho antes, Gui, tienes razón. Antes, o sea, ahora nos quejamos mucho. Tu abuelo iban dando gen, y trabajaban en la mina, y trabajaban en el campo, y era una vida muy dura, y sin embargo, ahí estaban ellos como campeoneros. No, es que te digo una cosa, Cristina, es que si yo esto me lo tomo, como se lo tomaban antiguamente, en plan de ensayar todos los días, me quedo con cuatro gatos en la pastoral. Claro. Que la gente, es que tú a la gente, como tú las satures de actuaciones, de tenerla toda la Navidad por ahí dando vueltas para cantar, estamos hablando que nosotros podemos tener unas 20 actuaciones, ¿no? Y yo ya las veo, ya las veo que son muchas. Claro. Pero bueno, si tú las metes en 30 o 40 actuaciones, al fin y al cabo, que esto se hace, pues nosotros somos una pastoral, que no hacemos esto, ni ganamos dinero, ni mucho menos, aunque cobremos actuaciones y demás, lo único que hacemos es disfrutar, hacer comida. Y cubrir algunos poquitos gastos. Y cubrir gastos y poco más. Porque tu abuelo hacía, los instrumentos lo hacían hasta ellos. Ahora ya nosotros prácticamente... No, no, también lo hacemos nosotros, ¿no? ¿Ah, sí? Todavía no venden zambombas en las tiendas. Ah, todavía hay que hacer las manos. Ni zonas así, le seguimos haciendo los instrumentos nosotros. Qué bueno. Bueno, hay que decir que esta pastoral, aunque hubo un momento en que hubo un poco crisis de pastorales, desaparecieron muchas y tal, tú en el 2012 retomas la pastoral y tú ahora apuestas mucho más también por las voces, por que la gente entone. Se me van a regañar, pero esto tiene mucho que ver con el tema de... Tenemos... Mira, se ríe porque sabe que lo voy a decir. Hombre, una pastoral, sabemos cómo suena una pastoral, pero que suene bien, que cante bien, que entone, que afine y que todas estas cosas, hay que tener un poquito de conocimiento musical que tú tienes gracias a tu afición al carnaval. Sí, es verdad, pero es verdad que, por ejemplo, los antiguos, ellos muchas veces cuando sacamos este tema ellos lo dicen, que yo tengo una manera de ensayar distinta a la de mi padre, pero también entiendo que una pastoral no es, por ejemplo, una comparsa, ¿no? Entonces no puedo pretender sonar igual ni muchísimo menos, pero es verdad que mi padre tenía otros métodos a la hora de ensayar y dar fin a la pastoral y yo, digamos que en ese sentido, lo llevo más profesional. Bueno, tampoco puedes decir... Tu padre lo llevó estupendamente bien, también hay que decirlo, pero hay que decir que esta pastoral ha conseguido el primer premio en Algeciras tres años consecutivos, 2018, 19, 21 y 22. O sea que allí, cada vez que van a entrar por la puerta, dicen, ¿otra vez esto van a ganar? ¿Otra vez los mismos? Hombre, allí es importante que también hace ya unos años se pararon el concurso por modalidades y entonces a lo menos si se presentan al concurso 10 pastorales, pues concursamos las 10 pastorales. Antes concursábamos todos mezclados y era muy complicado el ganar porque estábamos concursando con un grupo flamenco, con rondallas y claro, son cosas distintas. ¿Está garantizado el futuro de esta pastoral? Aquí tenemos a Pablo, un chico muy joven, comprometido con la pastoral. Javi, que dice, aunque no soy Marbella, llevo poco tiempo, pero a ti ya ha entrado, ¿cómo dices? Ya ha entrado fuerte. Ya ha entrado en vela. ¿Tú cantas bien? ¿Qué tocas tú? Yo toco la botella. Ah, la botella. Yo toco la botella de Aní. La de Aní. ¿Vací o llena? No, no, primero la vacíame y después la tocamos. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Y tú cantas? ¿Que tocas algún instrumento? Yo sí, yo canto y toco el almirés. Y el almirés, perfecto. ¿Y tú? Bueno, tú ahí es el que marca... Yo lo toco todo, lo que pasa es que yo dirijo con una zonaja. Ahí está. Y tengo que decir que es muy buen almirés, que él empezó a tocar almirés como un juego de niños. Él no tocaba tampoco el almirés, él salió, como hemos dicho antes, cogiendo la bandera, porque yo creo que es con lo que empieza todo el mundo, ¿no? Nadie sabe tocar un instrumento y la bandera hay que llevarla porque nos gusta representar la bandera y llevar la bandera a Marbella donde vamos. Y siempre se la damos al más pequeño, a quien no se adapta a lo menos ese año al instrumento. Y luego empezaron a coger, él y Fernando empezaron a coger el almirés, que ellos no tocaban el almirés, y en los ratos que estábamos esperando para actuar y eso, cogían el almirés y ya cogieron un vicio que ya digo, ustedes ya el año que viene os dejáis de tonteritos y tocáis el almirés. Y tengo almirés para años, vamos. Para reventar, claro que sí. Estamos ya a punto de terminar y se preguntan mis compañeros que para despedir esas imágenes, evidentemente cuando dirías esa placa en esa escalera, hoy va a ser esta súper original. Sí, estamos muy contentos. Además, lo veníamos hablando. A la de la muralla. Que es muy pintor escorsitio, que es un sitio que, sí, hombre, que muchas instituciones en Marbella tienen su trocito en Marbella puesto, pero es verdad que en el caja antiguo es como que sabe un poquito mejor, ¿no? Una escalera que es lo que está hablando. Por ahí ha subido mi padre muchas veces para ir al colegio, mi abuelo también. Y es un sitio que, vamos, yo creo que no podemos decir nada al respecto, vamos. Fue un momento muy emotivo, muy bonito y además, por si no habéis caído en la cuenta, esa escalera que tu abuelo y tu padre, bueno, habéis subido muchísimas veces y además con esta, con una calle que se llama Calle... ¿Arte? ¡Olé! Calle Arte. Y la Plaza del Castillo. Ahí, el que tenéis vosotros, Calle Arte, enhorabuena, Guille, por seguir manteniendo el espíritu de tu abuelo, la fuerza y el trabajo de tu padre de muchos años y todas esas personas, hombres y mujeres, que han pasado, que siguen pasando por allí, que han salido un poquito menos, pero todos los años navidades, yo no me lo pierdo. Felicidades por vuestro trabajo. Javi, tú ya no te vas, ¿no? Tú te quedas aquí, ¿no? En Marbella, ya viví, ¿no? No, hombre, claro. Y si no te vas, al niño no lo dejas, ¿eh? Al niño no lo dejas. Y si se va, que vuelva por Navidad. Que vuelva por Navidad, pues sí, señor, como debe ser. Pues felicidades a esta pastoral y muchas gracias. Y Pablo, tú te vienes conmigo cuando tú quieras. Vale. Es que quiere estudiar periodismo, entonces digo, pues, que se dé prisa porque yo me quiero jubilar. Gracias a los tres. Muchas gracias. Te vemos. Bueno, pues repasando las historias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias.